Bueno muchachos, el día de hoy nos encontramos en Borrero, Ayerbe, o más conocido como el kilómetro 30. Uno de los corregimientos más grandes de Dagua, con más de 5.000 habitantes. Así que bueno, acompáñenme a conocerlo, a ver qué podemos encontrar aquí hoy sábado. Y algo muy típico de este corregimiento los fines de semana es este, que es como el mercado de ventas informales. Acá podemos ver más o menos cómo todos los vendedores se ubican con sus diferentes frutas y verduras. Incluso también hay carnicería, así que vamos a ver qué más podemos encontrar. Y bueno muchachos, sean todos bienvenidos al videazo del día de hoy que nos recibe con estos bistones de esta vía que ya en este canal hemos recorrido varias veces. Pero el día de hoy vamos a un destino diferente, más conocido como el kilómetro 30. Uno de los corregimientos más grandes de Dagua, así que vamos en camino, es la misma vía que nos va a llevar. Vamos a ir explicando los datos de este corregimiento. Y bueno, en este video vamos a mostrar o dedicar un poco más de tiempo al corregimiento que a la vía, que fue una de las recomendaciones que nos hicieron. Pero también cómo no mostrar estos bellos paisajes. Y es que en el trayecto de llegar hasta el kilómetro inmenso, vamos a tener que pasar este, que es el kilómetro 18. Ya lo visitamos en este canal, por ahí está el video, búsquenlo. Mira, acá está, hacia allá está una de las entradas principales, los restaurantes. Bueno, mucho más de esto ya tenemos en el canal, por si quieren ir a verlo. Pero para llegar a nuestro destino tendremos que pasar y seguir descolgando y avanzando sobre esta vía que es la preciosa vía al mar. Bueno muchachos, hay dos maneras de llegar. Vamos a meternos aquí en este cruce a mano izquierda. Más conocido pues como la vía al 26 por la parte de abajo. Y hacia, es decir, si siguiéramos subiendo por la avenida principal, también pudiésemos llegar hasta el kilómetro 30. Pero voy a mostrarles esta parte, sí, aquí cruzamos entonces a mano izquierda. Esta vía es un poquito más angosta, más destapada, pero es mucho más llena también de naturaleza. Que es lo que les quiero mostrar de pronto por esta parte. Entonces es una vía que más o menos aquí está destapada, pero luego ya se pone un poquito mejor. No siempre va a ser así. Mire que acá ya tocamos un poquito más mejor. Y también la vía por donde estuve, la Transur. Y hablando de eso, pues bueno, la Transur es una de las líneas de buses que llega hasta el corregimiento del kilómetro 30. También está la Chiva, ¿cierto? Y bueno, hay ópticas por allí. Incluso allí dentro del corregimiento hay su propio método de transporte o medio de transporte que ahora vamos a ver mejor. Mire qué belleza esta vía. Es lo que les quería mostrar. Angostica, pero llena de naturaleza, de fincas. Entonces vamos a descender por aquí hasta el kilómetro 30. Y ahora más adelante en el video les mostraría la ruta si siguiéramos por la vía principal. Mire qué belleza de naturaleza. Eso realmente es precioso por esta vía. Vamos a contemplar un poquito el camino hacia el kilómetro 30. Y algunos datos, por ejemplo, del corregimiento Borrero-Ayerbe. Es que en el último censo que se hizo más o menos para eso del año 2015, tenía 4100 habitantes. Es decir, que estamos hablando de hace ya nueve años. Hoy en día creo, bueno, de pronto me equivoco, pero creo que casi lo puede estar doblegando. Esto realmente es que es un municipio, un corregimiento, perdón, con muchísimos habitantes. Y el corregimiento hace parte del municipio de Dagua, que a su vez hace parte del departamento del Valle del Cauca. Y aquí ya estamos llegando a la iglesia católica del kilómetro 26. Esto ya es el kilómetro 26. No sé si está vigente o no, creo que sí. Igual se ve un poco abandonada, pero bueno. Y acá, como les digo, esto ya es como el kilómetro 26. En esta parte, o por la vía que vamos por la parte de abajo, mire que ya se empieza a ver un cacerío un poco más pronunciado. Sí, bastante bonito. El clima frío, es un clima sabroso. Miren, al lado derecho, creo que es como una escuela o colegio. Aquí hay unos negocios, huele un poco a línea ya, hoy fin de semana. Y esto es. Y aquí, justamente, a mi mano derecha, si hubiésemos seguido derecho, esta entrada, que está en mi mano derecha, nos hubiera sacado a esta misma vía hasta el kilómetro 30. El lado derecho es arriba, donde hicimos el cruce, que les dije que era por debajo. Si hubiésemos seguido derecho por la parte de arriba, aquí en esta entrada que acabamos de pasar, aquí hubiésemos salido, hubiésemos llegado a esta misma vía en la que vamos y hubiésemos seguido hacia el corregimiento. Miren que bonito, acá ya estamos cerca. Voy a adelantarme un poquito hasta ya la entrada del corregimiento para seguirles contando de este precioso corregimiento. Y aquí, muchachos, ya estamos entrando al corregimiento del kilómetro 30. Miren que desde que se entra ya se empieza a escuchar como esa musiquita y como ese ambiente sabroso de pueblo, por así decirlo, porque se le conoce como pueblo también por muchas personas. Y también se empieza a ver ya lo comercial que es el kilómetro 30. Yo creo que de esta zona de Dagua, por lo menos hacia abajo, o viando la zona central del municipio de Dagua, el kilómetro 30 es como la sede central de toda esta zona. Hablando pues de comercio. Hay hasta donde uno, acá lo pueden ver, con mi mano izquierda. Siguiente o al lado del de uno está la iglesia de Pentecostal de kilómetro 30. Miren que preciosa, grande. Y cantidad de negocios, como le están pudiendo ver desde ferreterías, desde motos, todo lo que tiene que ver con Fruber, tiendas. Bueno, esto aquí tiene de todo, usted aquí encuentra de todo, literal, lo que necesite. Bueno muchachos, mírenme en esta pelea de parejas, aquí esto está de peligro y está el pueblo conmocionado. Mejor dicho, voy a dejar de grabar, ahora les sigo contando qué pasó. Y aquí un poquito ya con la cosa más calmada, les quiero mostrar este parquecito que es, bueno, como el parquecito vaya a la redundancia central del kilómetro 30. Miren qué bonito, acá para pasar una tarde bien agradable. Ahora les cuento un poco mejor lo que pasó, pero quería mostrarles este lugar lindo. Bueno muchachos, aquí ya estamos saliendo otra vez del parque y les cuento que lo que pasó fue una pelea entre parejas, al parecer por un adelantamiento. Ahí al fondo está la estación de policía, por eso acá está cerrado, entonces vamos a tener que devolvernos. Pero él decía que al parecer una moto iba a adelantar a otra y bueno, ahí se agarró las dos muchachas, estaban en el piso agarradas. Los dos muchachos estaban con sus respectivos cuchillos bastante largos dándosen allí, pues nadie se atrevía a meterse. Obviamente se hizo un tranco horrible, llegó la policía, llegó la ambulancia, porque uno de los muchachos resultó herido. Pero bueno, digamos que lastimosamente este tipo de corregimientos así o pueblos también sucede mucho este tipo de cosas. Pero dejando este episodio amargo atrás, vamos a seguir mostrando lo hermoso que es este corregimiento, el kilómetro 30. Acá estamos llegando a la plaza de mercado, hoy es sábado y hay movimiento, pero generalmente los domingos es cuando hay más movimiento. Voy a dejar la moto aquí para que acercita, porque quiero mostrarles un poquito de lo que es como esta placita de mercado de acá, muy típica del kilómetro 30. Y algo muy típico de este corregimiento los fines de semana es este, que es como el mercado de ventas informales. Acá podemos ver más o menos como todos los vendedores se ubican pues con sus diferentes frutas y verduras. Incluso también hay carnicería, así que vamos a ver qué más podemos encontrar por aquí. Aquí generalmente usted encuentra absolutamente de todo y lo mejor es que tiene la fama, claro está, porque estamos en una zona rural, de que toda esta fruta, toda esta verdura es completamente fresca, ¿sí? Entonces vamos a mirar si nos podemos meter un poquito por acá, por la mitad, eso. Y bueno, aquí hay frutas, como les digo, de la mejor calidad y también son pues económicas, ¿sí? Entonces les quería mostrar un poquito de lo que es este fruber, esta plaza. Ahora, obviamente esto, como les digo, de pronto un domingo está súper hiper mega lleno. Hoy es sábado y ya no está tan temprano, entonces ya está un poco más vacío. Aquí, mire, está lo que les decía de las carnes, que obviamente no vamos a ingresar porque pues no vamos a comprar. Pero ahí está ubicado. Aquí ya vamos a volver a la moto para seguirles mostrando mucho más de este precioso corregimiento. Y bueno, muchachos, acá vamos a seguir recorriendo un poquito más de lo que es el kilómetro 30. Ahorita vamos a bajar para mostrarles un poco más la parte pues como que es como más urbana, por así decirlo, porque esta parte central es más comercial. Pero al regreso les voy a mostrar toda la parte comercial que no les pude mostrar bajando por la pelea del mincio. Voy a meterme aquí a mano derecha. Si siguiese derecho, no me metiera hacia acá, pues llegaría al kilómetro 34 y seguiría pues subiendo. Pero mire que quería mostrarles como esta parte que es donde están un poquito más ya la parte más urbana, ¿no? Sí, ya no tan comercial, aunque igual esto sigue siendo muy comercial. Pero un poco más urbano para que conozcan un poquito de lo que es. Hablando de eso, también les quiero dar la información que más o menos para el año 1800, perdón, 90, se comenzó a poblar, digamos, el kilómetro 30 con familias de los departamentos de Cauca, Nariño, Viejo Caldas, Antioquia y del mismo Valle del Cauca, claro está, que comenzaron a construir chozas, ¿sí? A fundar veredas, que más adelante pues ahora serían esto, que estamos recorriendo. Mira acá mi mano tanto derecha como izquierda, pero mi mano derecha es como una escuela, ¿sí? Es como una escuela, me imagino es una de las escuelas, incluso se llama Borrero Ayerbe, de las, creo yo, deben haber varias, la verdad no sé si alguien de acá me confirma, pero mire que ahí está la escuelita o colegio, bueno, también tengo esa duda. Esta zona es un poquito destapada, vamos a llegar un poco ahora a la zona que es un poco más como pavimentada, pero también esto tiene la particularidad de que es una zona, primero, donde se hace mucha siembra, como pueden ver, y segundo, donde hay muchas fincas que se alquilan, acá se alquilan demasiadas fincas para pasar un fin de semana, para pasar un rato de piscina, en familia, entonces creo que es un buen lugar para venir en familia también, a ser parte tanto del comercio como también del turismo, porque claro está, esto es precioso para visitar un fin de semana y el día que usted pueda pegarse la escapadita, entonces quería mostrarles un poquito más de esto, que es, digamos, la esencia de este corregimiento, tanto turismo como comercio, como zona urbana. Bueno, aquí muchachos salimos a esta parte, miren, en esta cancha tan espectacular que hay aquí, preciosa, realmente preciosa, no sé si sea alquiles, si sea de uso público, pero está preciosa esta cancha, más cacerido de lo que es el kilómetro 30, esta parte ya es un poquito más pavimentada, mucho más urbana que la parte que vimos ahorita que es como más de fincas, vamos entonces a bajar de nuevo. Y aquí, aquí pues ya como pueden ver, estamos bajando, de nuevo va a salir como a la parte comercial. A propósito, ¿por qué se llama el corregimiento Borrero-Ayerbe? Bueno, pues eso también tiene una explicación, ¿cierto? Y es que se llama de esa manera en memoria a Pablo Borrero-Ayerbe, que fue un médico de profesión y el primer gobernador del Valle del Cauca. Y hablando de médicos, aquí está el puesto de salud del kilómetro 30. Este es el puesto de salud, aquí está como la salita de espera, ¿sí? Entonces, hablando de ello, ahí está el puesto de salud. Acá volvimos a salir de Nueva Plaza, que ya visitamos, porque vamos a recorrer, ahora sí, la zona comercial que ya vamos a cogerla, entonces, subiendo. Bueno, sí, y bueno, como pueden ver aquí, sí, de leites en ustedes mismos con la cantidad de comercio que hay aquí, ¿cierto? Pesticos de todo y para todo, incluso, también como les decía, no solamente en la parte gastronómica, o en la parte que tiene que ver con comercio, sino también mucho en la parte turística. Hay mucho hotel, ¿sí? Hay mucho hotel para quedarse acá en el pueblo. De todo un poquito, vayan viendo tanto a mano derecha como a mano izquierda. Y aquí estamos llegando a algo muy particular y es como el medio de transporte. Miren aquí al frente, miren esos carritos. Miren qué bonitos, vean. Son como unos moticos, carro bien elegante, que son como el medio de transporte hacia las partes más cercanas del corregimiento. Y voy a parar acá porque quiero mostrarles esto aquí, es delicioso esta fritanga. Bueno, vean, no se ponían al 30, se pasa por aquí por este tostito. Todos los aires que quieran. Y acá está la motica. Bueno, ya después de comer su respectiva fritanga, me voy a meter por aquí. Es que habíamos quedado en estos carritos bien bellos, que llevan la gente, pues, a otros corregimientos o veredas cercanas. Justamente por esta vía donde me estoy metiendo, ¿sí? También es bastante comercial, pero también es la vía que nos va a conducir a El Carmen, ¿sí? Que es, digamos, un corregimiento que está cerca, que lo vamos a dejar, pues, para otro video porque no es el tema de hoy. Pero si siguiera derecho, llegaría hasta allá. Por lo pronto, voy a volver aquí a mi mano izquierda para volver de nuevo, pues, como a la zona principal o comercial del corregimiento. Solo que, pues, les quería mostrar bien esta partecita porque también tiene varias panaderías, están los carritos, tiene varios comercios varios, entonces, pues, quería mostrarles. Aquí vamos de nuevo a la zona principal, siempre se forma un poquito de tranconcito, ¿sí? Como ustedes pueden ver, esta zona central es bastante, pero bastante llena, pues, de tráfico entre gente, carros, etcétera. Bueno, aquí por fin ya logramos salir y esta es la parte que me faltaba, pues, por mostrarles, ¿cierto? Todavía no he llegado, pues, como a la parte donde quedé porque no les pude seguir mostrando por la pelea que ya les explico un poco. Pero miren que esta parte igual es un poco más de lo mismo, bastante comercio. Cuidado con el perrito acá casi lo tropecho. Bastante comercio, bastante más de lo mismo, ¿cierto? Y, bueno, aquí ya estamos saliendo de nuevo, pues, de este corregimiento. Es un poco lo que hemos logrado ver el día de hoy. Bueno, muchachos, llévanme en este vistonazo que hay desde acá. Estamos en la vía que conduce al kilómetro 30, pero por la parte de arriba ya devolviéndonos en la vaca original. Es un paradero muy bueno. Y acá, pues, queríamos hacerles esta vista. Mira, acá está la vaca. Sí, ya compramos un postrecito para degustar, entonces, queríamos mostrarles eso. Y, bueno, muchachos, ya aquí desde la vaca original, kilómetro 26 de la vía al mar, me despido de ustedes. Recuerden siempre que conocer es vivir. Y, como siempre, nos vemos en unos días en un video nuevo.